Yo quiero que se tomen un trago cuando escuchen esta canción y alcen la botella ¡Dicen! ¡Arriba! ¡Arriba, soberano! ¡Denme un trago, compañero! ¡Anda el trago, el trago, el trago! ¡Denme un trago, compañero! ¡Denme un trago, el trago, el trago, el trago! ¡Que me voy a emborrachar! ¡Ahora! ¡O que ya se encuentra luego! ¿Será que ya esté mal Amo? ¿Será que esté parranquilla? Como ya está en soledad, yo me lo voy a pegar Yo me lo voy a pegar, porque ya está en soledad ¿A dónde estará mi mañe? ¿A dónde estará mi tía? Va, llévanela algún día, a las regiones del valle ¿Será que está en soledad? ¿Dónde estará mi tía? ¡Antonía! ¡Arriba! ¡Y sabe el mundo! ¡Ey! 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 ¡Va! ¡Vamos mujeres! ¡Vamos mujeres! Oye Ray, de Madrigal Tuve paseando en Concordia Por la región de Rosario Oye Ray, de Arraya es Televisora Y todo el mundo, y todo el mundo En Cano, en Cano, en Cano Y Arraya es Televisora Arriba mujer Póngale cuidado al radio Póngale cuidado al radio Y Arraya es Televisora ¿A dónde estará mi maño? ¿A dónde estará Mesías? ¿A dónde estará Mesías? ¿A dónde estará Mesías? Pues las mujeres celosas ¿Dónde están las mujeres celosas?